¡Hola! ¿Cómo están? Nos vemos en un nuevo vídeo. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo armar el cubo Pyramix 2x2, paso a paso. Pero para empezar este vídeo no se olviden de suscribirse ya, tómense un segundo y compártanlo para más vídeos como este. Sin más, empezamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! La primera capa y la segunda capa sería esta, igual de acá abajo. Ahora, vamos a buscar las esquinas en acá. ¿En qué se parecen? Estas son las cuatro esquinas y acá también hay cuatro esquinas. Por ejemplo, acá hay la primera esquina, la segunda esquina, la tercera esquina y la cuarta esquina, que sería acá. Y de igual manera acá abajo son las cuatro esquinas de acá abajo. Entonces ya empezamos a desarmar el cubo. Como podemos ver, acá ya se desarmó, o se deformó el cubo. Entonces empezamos a desarmar, ya. Primero orientamos las dos esquinas, que sería en este caso verde y rojo. Buscamos verde y rojo, aquí está. Pero debe estar volteado, simplemente lo volteamos de esta forma y ya está. Por ejemplo, acá hay dos rojos y dos verdes. Ahora procedemos a poner las dos esquinas que faltan acá. Ponemos, buscamos el verde acá. Siempre ponemos acá abajo para poner acá. Entonces, giramos y subimos y regresamos. De igual manera acá, ponemos el rojo. Es el mismo procedimiento. Una vez ya tenemos esta capa bien armada, la siguiente capa sería esta. En este caso ya me apareció este caso, pero a ustedes no les va a aparecer este caso. Ya, ya ahora el caso que nos va a aparecer es este. Primero, para orientar las esquinas buscamos una, como en el 3x3. En este caso esta esquina está bien y las demás no. Así que, hacemos el algoritmo. Sería al costado, arriba, regresamos. Es el mismo algoritmo del 3x3. Entonces, casi en todos los cubos nos aparece ese algoritmo. Ya entonces, ya tenemos orientado bien las esquinas. Ahora, nos puede aparecer dos casos de claridades. El primero es de una esquina que está así volteada. Y como lo resolvemos, simplemente lo ponemos acá abajo y giramos. Ahora sí hacemos el mismo algoritmo. Y sería el algoritmo de los cuatro movimientos hasta que se coloque bien en su lugar. Hacemos otra vez porque no se colocó bien. Hacemos hartas veces hasta que se coloque bien en su lugar. Y como ven acá ya está bien. Ahora el siguiente caso es otro. Ya, el caso 2 sería este de las dos esquinas. Este margen se resuelve de los cuatro movimientos pero sin incluir nada. Es el siguiente. Bajamos al costado y solo regresamos los movimientos hasta que se coloque en su lugar. En este caso ya se colocó así que buscamos la siguiente esquina que sería esta y hacemos el mismo algoritmo. Hasta que esté armado el cubo. Este caso se aparece en casi todos los cubos. Se hace hasta que se arme el todo el cubo. Como ven acá, simplemente ese algoritmo hacemos y ya todo el cubo está bien hecho. Nos vemos en un nuevo video para el canal.